No descansa hasta que se haga justicia En España es clásico Buenos días No descansa La teoría de la evolución que conocemos es un cuento de hadas que nos han contado algunos científicos y con el cual intentan convencernos de cosas tales como que el hombre desciende del mono o realmente es falsa Es una gran pregunta Hasta que se haga justicia En España es clásico Para biólogos para paleontólogos para un montón de ramas científicas La niña de Alcácer Yo os lo cuento Si no lo sabéis os lo diré Es un crimen de estado satánico Religioso satánico Vaticano satánico Que tiene que solucionarse Tienen que caer todos los perros El evolucionismo Una es el creacionismo Y otra el evolucionismo Es un crimen de estado satánico Y otra el evolucionismo Religioso satánico Y otra el evolucionismo Vaticano satánico El evolucionismo es la idea que está asentada y fue promulgada por Charles Darwin De la manera más diabólica Psicópata y criminal Inimaginable ¿Quién dijo que las especies evolucionaban? Tienen que caer los que lo sabían Eso es lo que dijo Darwin Es una teoría Pero no penséis que Que me ha despertado en mí O a los demonios El crimen de las niñas de Alcácer Es un crimen clásico No ha prescrito La otra rama Crear un tribunal popular No hay otra forma Está basada principalmente en textos bíblicos A raíz del Génesis Ya habéis oído Pues nos creó en siete días Y también se creó a todos los animales Y este tipo de cuestiones No es confiar en que ha prescrito No, no, no No ha prescrito nada La teoría de la evolución que conocemos Es un cuento de hadas Que nos han contado algunos científicos Perros criminales Y con el cual intentan convencernos Perros criminales De cosas tales como Que el hombre desciende del mono Perros criminales O realmente es falsa Hay que formar un tribunal popular El pueblo tiene que decidir Es una gran pregunta Podridos, corruptos, ladrones, sádicos, psicópatas Degenerados, perros criminales El evolucionismo que está asentado hoy en día Es más Si tú niegas que las especies evolucionan No podrás formar parte de ninguna comunidad científica Porque te exigen Que aceptes como condición sine qua non El evolucionismo De Charles Darwin Para poder pertenecer a cualquier comunidad científica Y se cogen ya las pruebas Y se van tirando de la manta Y van saliendo gente a montones Mínimamente respetable Entre comillas Ya sabemos como son estas cosas Huirán Cuando empiece el movimiento Huirán Pero bueno Cuando entran en juego Esta caterva De criminales, sádicos De las noblezas Del Vaticano De todos estos monstruos Pues no sale nada Todo se oculta Se tapa Se protege Se perdona Lo cierto es que Las cosas parece ser que no son como son El evolucionismo tiene unas fisuras de escándalo Un palo de muerte Y no va a parar Y no va a parar El evolucionismo No hay por donde cogerlo Cada día se hace más el auge Y esta gentuta ya no duerme Con miedo Porque vamos a por ellos Y lo conseguiremos Esos perros tienen que podrirse todos en la cárcel Si nos teñimos al ser humano Si nos teñimos a los animales Tampoco hay por donde cogerlo Charles Darwin Pues no sé Se queda corto absolutamente en todo La biología La paleontología Y todas las demás ciencias Intentan alejar esas preguntas incómodas Que existen por ahí Una es el creacionismo Y otra el evolucionismo Es un crimen de estado satánico Religioso satánico Vaticano satánico Que tiene que solucionarse Tienen que caer todos los perros O a los demonios Perros criminales Un palo de muerte Y no va a parar Y no va a parar Justicia Y la van a tener Jesucristo dijo una vez En el sermón del monte Hablando de gente Que está desesperada En todo el mundo En España En todo el mundo De las injusticias sociales De la crisis De temor a una guerra mundial La corrupción política La nobleza Los locos Los asesinatos de niños Cada vez más Y felices Son los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Las niñas del cárcel Van a ser vengadas Eso está más seguro Que la muerte Y el pago de impuestos Y se premia Es obvio Que la única forma Evidente Es un tribunal popular Se coge un tribunal Es agente escogida Es experta En criminalidad En abogacía En jueces Y bueno Se coge un grupo selecto Y se saca la prueba Y se pide permiso Al tribunal De los derechos humanos europeos Y dice Esto no se ha hecho justicia Son tres pobres niñas Que son la representación De miles de niños Que cada año Desaparecen en España Las tres niñas del cárcel Se ha hecho durante años Y se sigue haciendo En España Desaparecen miles de niños En España Las niñas del cárcel Ha seguido el proceso Recuerden que la inquisición La satánica Diabólica inquisición Lo de las niñas del cárcel Lo hacían Pero con millones Lo hicieron Como iban a... Al tribunal ... ... ¡Gracias!